Ya estamos en las famosas redes de Angélica Vale y Angélica María, muy graciosas en esta cuarentena, vean. Señoritas, ¿a qué se dedican? Este, yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso. ¿Y tú? Yo soy su ayudante. O sea, no hacen nada, la pasan bomba, pero qué padre que puedan estar juntas, ¿no? Exactamente, están juntas, descansan, ven películas, literalmente no hacen nada, pero en las tardes descansan, ya lo dije. Sí, es que en este aislamiento, si estás con tu familia, pues se hace más leve. Exactamente, ¿viste lo que hizo Alexis Ayala con su esposa? Él se pasa, hace de todo. Pero ahora sí, le fue medio mal a Fernanda, vamos a ver. Oye, yo nunca había visto a Alexis Ayala hacer de todo tipo de papeles, personajes, comedia, cantar, maquillarse, o sea, qué bárbaro. La cuarentena, Anita, es la cuarentena en la que la historia de hacer todo este tipo de papeles. Fíjense que Thalía ahora comprende la labor y el trabajo que realizan los maestros y ella lo dice. Para la escuela de los niños y de pronto la computadora o el teléfono móvil con la printer no hacen conexión y se conecta de pronto la printer al wifi y de pronto se desconecta. Y luego no quiere imprimir y luego imprime y luego no. Y yo ya no puedo más porque se me está friendo el f*** cerebro. Todos los padres y las madres que están pasando por la misma situación en la que yo me encuentro, va este beso gigante. Sí podemos. Oye, ¿qué tal que ella habla Pocho? Exactamente. En vez de decir la impresora, dice la printer. Esta ya está batallando porque sus hijos regresaron a la escuela en línea y que no podía, que se le iba el wifi, que no podía imprimir, por eso decía la printer, porque agarraba señal, no agarraba señal, por eso dice entiendo a los maestros y les mando un beso. Y bueno, su carita, su pelo ya todo alborotado de que estaba estresada, ¿verdad? Sí, despeinada y todo, pero sí se puede. Exactamente. Mauricio Ockman se une a la lista de famosos que ya escriben canciones y cantan, pero no al amor ni a la vida, sino al coronavirus, ¿eh? Vete ya, p*** coronavirus. Tengo muchos motivos pa' quererme escapar. Vete ya, no quiero el cubrebocas, ya las manos traigo rojas de lavármelas a diario. Ay, qué bárbaro. Han hecho un sinfín de arreglos, composiciones, le cambian la letra a las canciones, pero la cosa pues es tomarlo con filosofía. Pero sabes que, Anita, ninguno como la canción de Kenia Gascon que la decía así. Sí, claro. Oye, y ya ves que Bob y Larios y New York fueron pareja, marido y mujer. Bueno, pues ahora él la imita así. Oye, mira lo que te voy a decir, p***. No te estoy avisando, te estoy amenazando. Vos pa' allá y te voy a romper tu p***, idiota. A ver cómo le toca, porque New York ya le había dicho que con ella no se meta ni en broma, ni en juego, ni en TikTok. Pero a Bob y Larios, pues como no vive aquí, le valió. Ojalá New York le responda también, pero en la realidad y no en TikTok, ¿verdad? Pues estas fueron las famosas redes. Gracias.